Si quieres mejorar tu economía urgentemente, debes encontrar fuentes de ingresos adicionales a las que tienes en este momento. Así que escucha con mucha atención este video para que actives de forma inmediata el Código Sagrado Numérico 904 Y a través de la ejercitación de estas 45 afirmaciones poderosas y el Código Sagrado Numérico 904, puedas encontrar fuentes de ingresos adicionales que te permitan tener tranquilidad financiera y paz emocional. Debes activar y usar este Código Sagrado diariamente durante 45 días seguidos de forma ininterrumpida o hasta que se haya cumplido tu anhelo. Prepárate y deja de lado toda preocupación, toda ansiedad, para que te sintonices en positivo, vibrando en la misma frecuencia de la prosperidad, la paz y la riqueza en abundancia. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y dejes en la caja de comentarios la siguiente afirmación si quieres pertenecer al Círculo de Abundancia de Aula Mística. Hago parte de la luz que trae la riqueza y la prosperidad. 904 Hecho está Realiza ahora tres respiraciones profundas. Con la inhalación, te sintonizas con el amor que te rodea, el bienestar, la alegría, el merecimiento, la gratitud y la felicidad. Todas estas emociones te van a hacer vibrar con la energía creadora del universo. Con la exhalación, expulsas todas las energías negativas que no te dejan fluir en armonía, que te estancan y te cierran todos los caminos de la prosperidad. Por favor, sigue mi voz. Inhala amor. Exhala gratitud. Inhala amor. Exhala gratitud. Ahora repite conmigo estas 45 afirmaciones poderosas. Activo aquí y ahora el código sagrado para encontrar nuevas fuentes de ingresos. 904 Hago parte de la luz que trae la riqueza y la prosperidad. 904 El universo hace realidad mi sueño de riqueza espiritual y económica. 904 Creo firmemente en el poder multiplicador del universo y él me bendice con ingresos económicos adicionales. 904 El espíritu del todopoderoso se mueve libremente en mi hogar y lo llena de optimismo y alegría. 904 Vibro en la misma frecuencia de la fuente infinita de la riqueza universal. 904 Me conecto ahora con el universo y declaro que nuevos ingresos llegarán a mi vida. 904 Atraigo todo lo que deseo con fe en el Creador. 904 El plano espiritual se conecta conmigo y hace realidad mis deseos. 904 Llegan a mí las fuentes de ingresos que anhela mi corazón y mi mente. 904 Abro las puertas de la abundancia, la prosperidad y la riqueza espiritual. 904 Los ángeles de la abundancia preparan un botín generoso para mí y para mi familia. 904 La fuerza divina de Dios intercede por mi deseo económico. 904 Mi generosidad espiritual atrae la abundancia del universo. 904 Soy perseverante en mi deseo de generar nuevas fuentes de ingresos. 904 Cada día me acerco más a Dios como fuente proveedora de bienestar espiritual. 904 Con el poder de mi pensamiento atraigo la provisión financiera a mi vida. 904 Agradezco al Padre protector del universo por todas las bendiciones recibidas. 904 Me rodeo de personas con inteligencia emocional y financiera estables. 904 Comparto la recompensa con mi familia y con las personas que lo necesitan. 904 Mi vida es exitosa, recta y justa. 904 Mis aspiraciones económicas se hacen realidad ahora. 904 Elevo una plegaria de agradecimiento a Dios por hacer realidad mis sueños. 904 Fuentes de ingresos nuevas e inesperadas llegan a mi cuenta bancaria. 904 El camino de la abundancia y la sabiduría financiera me llevan al éxito. 904 Hago parte del universo y de su infinita prosperidad. 904 Mis pensamientos se mantienen firmes en mi anhelo económico. 904 Rompo toda intención energética negativa de mis adversarios financieros. 904 Creo en el poder y la justicia divina de Dios. El resto llega por añadidura. 904 La fuente energética ilimitada del universo me guía por el camino de la opulencia. 904 El dinero y el éxito me siguen a donde voy. 904 Disfruto del bienestar y el merecimiento de la fuente milagrosa y divina de Dios. 904 Me alejo de personas tóxicas, negativas y con pensamientos de pobreza. 904 El Espíritu Santo bendice mis negocios y protege mis finanzas. 904 Soy hijo de Dios y heredero de la sabiduría ilimitada del cosmos. 904 Me abro a todas las posibilidades económicas lícitas que me generan bienestar financiero. 904 Recibo con alegría la sobreabundancia que me entregan los ángeles de luz. 904 Me preparo financieramente para administrar todos mis bienes. 904 Mi vibración alta genera energía positiva y conecta con el universo. 904 La chispa divina de Dios transforma mis pensamientos en ideas económicas ganadoras. 904 Expulso de mi mente todo sentimiento de angustia y dolor económico. 904 Las fuentes de ingresos adicionales aparecen inesperadamente. 904 Activaré diariamente el código sagrado hasta que reciba mi milagro. 904 El ángel de la abundancia protege mis negocios y el dinero que recibo del universo. 904 Mi milagro se hace realidad aquí y ahora por el poder del todopoderoso. 904 Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Amén, amén, amén. Repite este código tres veces al día durante 45 días seguidos para que estas afirmaciones que den grabadas en tu inconsciente se conecten con la energía divina del universo creando un ciclo virtuoso lleno de abundancia y prosperidad. Haciendo que tus finanzas sean bendecidas y puedas conseguir diferentes fuentes de ingresos mejorando tu calidad de vida. Te invito a que te suscribas a tu vida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y dejes en la caja de comentarios la siguiente afirmación si quieres pertenecer al círculo de abundancia de Aula Mística. No olvides compartir este video a manera de agradecimiento por los beneficios recibidos para que la abundancia llegue a quien lo necesita. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo.